Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino On Air Christian Music Hits. Como esperas que haya seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Mi confianza está en ti. Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas. Con tu abrigo me has cubierto, con tu mano me sostienes. Eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti. Mi confianza está en ti. Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Creo en ti. Creo en ti, en tu amor, sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré. Jamás yo dejaré de creer en ti. Y comprobado que eres fiel, tú nunca cambias, nunca fallas. A posar del silencio, tú sigues siendo yo. Con tu abrigo me has cubierto y con tu mano me sostienes. Y eres la fuerza que me alienta y en ti esperaré. Mi confianza está en ti. Jesús, un nuevo amanecer encuentro en ti. Y yo creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Y yo creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Señor, en ti confiamos. Señor, en ti confiamos. Creemos a tu palabra, Dios. Y creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí, eres el dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Y creo en ti, en tu amor. Sé que nunca me avergüenzas. Tu mirada sobre mí, eres el dueño, dueño, dueño de mi vida. Jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Jamás yo dejaré de creer en ti. Oh, no, oh, no. Jamás yo dejaré. ¿Cuántos tienen fiesta? Todo está preparado para la gran celebración a Jesús. Las trompetas. Las trompetas, los banderos, las alabanzas se preparan para ti. ¡Dino! Una fiesta, es una fiesta. Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia, Jesús. Los reclamos, los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti. ¡Conmigo! Una fiesta, es una fiesta. Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. Una fiesta, es una fiesta. Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. ¡Levanta tu grito de jubilación! ¡Cristo es mi fiesta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Dino! Todo tu pueblo ha venido a gozarse hoy en tu presencia, Jesús. Los reclamos, las voces, los corazones se preparan para ti. Una fiesta, es una fiesta. Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. ¡Vamos allá! ¡A la hora! Si tienes una fiesta, ¡Levanta tu grito de jubilación! Una fiesta, es una fiesta. Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. ¡Dino! Una fiesta, es una fiesta. Celebramos cantando con gozo, danzando en la presencia del Señor. ¡Dino! 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 Y aunque no sienta nada, aunque no tenga emoción. ¡Dino! La palabra de Dios, nos enseña a alabar al Señor. Una fiesta, ¡eh! Es una fiesta, celebramos cantando con gozo, pensando en la presencia del Señor Una fiesta, es una fiesta, celebramos cantando con gozo en la presencia de Dios Una fiesta, al Señor Me cautiva tu amor, solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia, solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, mi Padre amoroso Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Me cautiva tu amor Solo quiero quedarme aquí a tus pies, mi refugio eres tú Mi escondite es tu presencia Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte, y contemplarte Tienes toda mi atención Tienes toda mi atención Tienes toda mi atención Vengo a adorarte, vengo a adorarte Vengo a adorarte Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, el que venció en el madero Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Nadie como tú, nadie como tú Grande y poderoso, el que venció en el madero Nadie como tú, nadie como tú Fiel y verdadero, el que venció en el madero Nadie como tú, nadie como tú Sobre todo nombre Jesús 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 En ti hay poder Jesús En tu nombre me levantaré Jesús Las cadenas no clasón Jesús Salo soy en tu nombre Jesús 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 Solo quiero ver tu rostro Y contemplarte Y contemplarte en intimidad Tienes toda mi atención Tienes toda mi atención Vengo a adorarte Tienes tu amor Vengo a adorarte Tienes tu amor Tienes tu amor Tienes tu amor Tienes tu amor En el madero Jesús 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 Mi confianza fue fiesta en ti Jesús Deja que no me fallarás Jesús Te esperaré y confiaré Jesús Del cielo bajaste Por mí te entregaste En el precio tú pagaste Tomaste mi lugar Mi dolor quitaste Mi enfermedad sanaste Mis culpas tú borraste Al morir en esa cruz Involado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Exaltado estás Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cristo Jesús Cristo Jesús Marco Barrientos Involado Involado fuiste Envolado fuiste Cordero de Dios Te levantaste Te levantaste Te levantaste Con gloria y poder Rey vencedor Alfa y Omega El gran yo soy Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Cantamos Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la gloria Digno de toda la honra Exaltado estás Coronado estás Digno de toda la honra Toda la gloria El libro de toda la bondad Cristo Jesús Te exaltamos Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Pronto volverás Pronto volverás Pronto volverás Cristo Jesús Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Vamos, sientamos juntos Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Exaltado estás, coronado estás Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Cristo Jesús Digno de toda la gloria, digno de toda la honra Y dime, solo dime una vez más Con tus palabras, de dulces palabras Y mi destino, se hace claro cuando alumbra Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Y por volverte a escuchar Y solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? Dime, solo dime una vez más Con tus palabras, dulces palabras Mi destino, se hace claro cuando alumbras Mi camino, con tus palabras Mi corazón ardiendo está Por volverte a escuchar Por volverte a escuchar Por volverte a escuchar Solo vuélvelo a decir Y sé que todo cambiará ¿A quién iré? 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 Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Recuerda ¿Dónde fue el lugar? Dónde todo se perdió Dónde todo cambió Donde dejaste de hacer las primeras horas Recuerda, donde fue el lugar Que se perdió la devoción Que se perdió el corazón Aquel corazón que como un niño Podría depender de mí Yo no te he dejado Ni te dejaré Ven aquí Hoy renuevo tus días como en el principio Hoy volverás a sentirme amor Mi amor es aquí Yo no cambio, yo no cambio Sigo siendo el mismo de ayer y siempre Ven aquí a mí ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida ¿A quién iré? 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 A una sola voz, que venimos ante ti Y todo tu pueblo, y te queremos hoy cantar Y levantando nuestras manos, y levantando nuestra voz Y con gritos de júbilo, y te queremos hoy cantar Danzando, gritando, y proclamaremos su nombre Señor Gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre Y danzando, y gritando, y proclamaremos su nombre Señor Gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre Aunque un ejército va a cambiar contra mí, no temerá mi corazón Y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará conmigo Él siempre estará contigo Él siempre estará conmigo Queremos hoy cantarte un royal A una sola voz, venimos ante ti Y todo tu pueblo, y te queremos hoy cantar Levantando nuestras manos, y levantando nuestra voz Y con gritos de júbilo, te queremos hoy cantar Danzando, gritando, y proclamaremos su nombre Señor Y gritando, dando vueltas, y proclamaremos su nombre Y danzando, gritando, y proclamaremos su nombre Gritando, 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 y proclamaremos su nombre Y si mis enemigos se levantan contra mí, él siempre estará contigo Él siempre estará contigo Alguien puede alabar a su señor Alguien puede darle gloria al santo Alguien puede alabar a su señor Alguien puede darle gloria al santo Alguien puede alabar a su señor Alguien puede darle gloria al santo Gloria al santo Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Y danzando, gritando y proclamaremos su nombre Gritando, dando vueltas y proclamaremos su nombre Señor